La vida en la presencia del Señor, en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí. El día que lo invocó, la vida en la presencia del Señor, en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. La vida en la presencia del Señor, en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida.